¿Qué es el Congreso del Estado? En los programas en las comisiones, creo que al paso que vamos va a salir todo lo que está pendiente, hemos estado analizando también algunas iniciativas de legislaturas anteriores, tenemos ya muy avanzados algunos de los proyectos y bueno pues no, pues algo definitivamente no vemos en el Congreso del Estado, como le digo por el contrario, constantemente estamos viendo reuniones de comisiones, todas las comisiones trabajando, todos los equipos trabajando y pues la cuestión es nada más seguir adelante para que lo que esté pendiente sin que llegue a rezago siga su curso normal.